Cuantas historias aquí en este mismo bar Del viejo piano que sonaba y ya no está Cuando elegía por un amor mis canciones De esas que obligan a beber y recordar Suelta la DJ Que celoso salió tu ganar Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante ¡Aleesa de barba! 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 ¿Cuantas historias aquí en este mismo bar? Del viejo piano que sonaba y ya no está Cuando elegía por un amor mis canciones Esas que obligan a beber y recordar Cuando elegía por un amor mis canciones Esas que obligan a beber y recordar Viejas monedas que guardé con tanto celo Para echarle al piano y beberme tu carencia Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Así es como todo va pasando a la historia No queda más que la nostalgia del ayer Hoy como amigos los invito a una copa Por el pasado que ya nunca devolver Hoy como amigos los invito a una copa Por el pasado que ya nunca devolver Viejas monedas que guardé con tanto celo Para echarle al piano y beberme tu carencia Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer De bar en bar, de bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar Ya para qué sigo sufriendo por mujeres Si cuando menos piensa uno ellas se van Me he convencido que entre uno más la quiere Al final termina pagándole a uno más Me pagan más, me pagan más Al final termina pagándole a uno más Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Acaba uno solo triste y despechado Todo borracho y llorando de bar en bar De bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar De bar en bar De bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar ¡Suscríbete al canal!